MÚSICA Nosotros, yo vi un paquete para contratar en Mercado Libre, que es un paseo con lobos. Me pongo en contacto, cuando me contesta, me contesta con el nombre, entonces me pongo en contacto vía Facebook. Hablé con la chica, contratamos el paquete, y el paquete incluía sacarnos fotos, darles de comer, estar con ellos. Le pregunté si podía ir con Benja, que tiene cinco años. Me dijo que sí, que incluso iba a estar su nene que tiene dos, que ese era un paseo familiar, que no había ningún problema, que ellos son expertos en conducta animal y demás, incluso lo ves en su currículum en internet. Y nada, fuimos y fue un segundo, fue un segundo, realmente fue un segundo. Un grito, lo levanté, estaba lleno de sangre, y me lo llevé corriendo, y tiene mordidas varias por todos lados. Tiene un ataque, tiene un ataque de un animal, y el típico ataque de un animal. Tiene mordidas en el cuello, que es lo que hacen los animales. Lo primero que hacen los animales es para atacar. El chico empezó a correr por los caminitos, no es un parque de diversiones, no es un parque para chicos, se empezó a correr por los caminitos, que yo, en el video, después lo vas a ver, sale corriendo por un caminito para atrás, en una parte que está en obra, que hay caminos rotos, se están arreglando, y se cayó entre maderas y entre clavos. Se lastimó, pero se ve en el video que empieza a llorar cuando todavía los animales están en la otra punta, están con nosotros allá en la pérgola esa, que nosotros hacemos el encuentro. En el encuentro hacemos una pérgola que tiene cientos de piedra. Y además, que en todo el video ya la madre venía diciendo lo dóciles que son, que no se te acercan, que miedo que tienen. Además de eso, se ve claramente que el chico se va, y se empieza a llorar cuando todavía los nubes estaban ahí. Y se ve en los videos como el niño anda descontrolado por todos los lados, nos pide incluso acceder a unas oficinas que tenemos ahí, que le demos las llaves, que quiere entrar ahí, o sea, está todo grabado y se ve que el niño no estaba controlado por su madre. Y se ve que el niño se va y se le oye el llanto, después se corta, ¿no? Y se ven que los animales están con nosotros. Así que está todo demostrado. ¿Vos qué hiciste en ese momento cuando lo viste a tu hijo así? Lo levanté y el señor dijo, no, no, dejá, lo tiraron al piso, no le pasó nada. Entonces tenía mucha sangre acá. Se lo giro para que lo vea porque no podía creer lo que estaba viendo. Entonces me dijo, uh, y ahí lo levanté, salí corriendo. Y la señora dice, dejá que le vamos a poner un poquito de agua oxigenada. No, 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 me lo llevo, me lo llevo. Y me lo llevó al hospital de Gonet. Ahora me entero que parece que no está habilitado el lugar y demás. La verdad es que ahora salen a la luz un montón de cosas que uno lo ve buscándolo en internet. Ellos lo que dicen, los dueños del lugar, lo dicen que tu hijo se cayó y que se lastimó en una zona que estaba en obras. Primero, era la zona en donde ellos nos hicieron entrar para hacer el encuentro. O sea, estábamos todos en el mismo lugar. No había ningún vallado. Él no pasó ningún vallado ni pasó ninguna puerta. Esto es lo que quiero decir. Y segundo, tendría que haber, no sé, tiene heridas en la parte de la cabeza, en la parte de los brazos, las axilas, la parte de abajo de la espalda. No sé si alguien que sepa se va a dar cuenta de que es poco probable que sea un clavo. Hemos pedido una serie de medidas. A efectos de que la justicia determine qué es lo que pasó en realidad con el episodio. Y si ese episodio tiene que ver con un problema edilicio, con un problema de medidas de seguridad. Si el nene se cayó y se lastimó con clavos, que de todas maneras habría ahí un problema de seguridad. Y además, hemos pedido al Ministerio de Asuntos Agrarios, a la Dirección de Fauna, para que informe si el lugar cuenta con habilitación. Y además, si cuenta con habilitación, si la tenencia de estos animales salvajes o no, está permitida y cuáles son las medidas de seguridad que debe tener un establecimiento con este tipo de animales para que no corran peligro las personas que lo visitan.